Recuerden que todos los 28 son Día de San Juditas, pero este de octubre es el más importante de todo el año, pero que creen que llega junto con el eclipse de luna, que es en Tauro, y entonces todo mundo va a sentir, ahora sí, que se lo llevó la fregada. Se va a poner caliente. Y se va a poner complicado porque hay unos aspectos astrológicos, les voy a decir la verdad, estrellas. A mí no me gusta angustiar a nadie. Ustedes me conocen. Pero este fin de mes se pone muy complicado a nivel mundial. Va a haber muchos problemas. Yo les anuncié que iba a haber situaciones de guerra, de sufrimiento, de dolor, de oscuridad. Son días muy oscuros. Vamos a ver ahora sí la oscuridad en el alma o en el corazón, las tinieblas. Son días muy difíciles a partir del 27 de octubre, el 28, y hasta el 5 de noviembre vamos a estar teniendo una energía de desolación, de situación de sufrimiento, de angustia, de pérdidas. Hagamos mucha, mucha oración en el nombre de Dios, de Jesucristo, de Elohim, para que las cosas no salgan tan complicadas como las hemos estado viendo gran parte de los astrólogos que nos dedicamos al estudio profundo de los planetas. Las cosas están muy, muy complicadas. Y además, el eclipse viene con ese portal de día de muertos. Así que los muertos serán recibidos en eclipse. Se va a eclipsar todo y va a haber muchos, muchos fantasmas, muchos espectros, mucha energía de oscuridad, muchas situaciones que tal vez antes no sentíamos tan cerca o no podíamos palpar. Así es, Padrino, está cañón, está cañón Estrellitas de Luz Equipo. Así que pónganse, pónganse sus amuletos, pónganse sus, este, ¿cómo se llaman? Los amuletos, los que te ponen en la iglesia. Ay, se me fue el nombre. Mira, ni siquiera quieren que les dé esa información a las Estrellitas de Luz. ¿Escopulario? Exacto. Los escapularios. Hay que ponernos escapularios y también cruces de ocote. Yo ya le subí rituales con ocote haciendo una cruz. ¿Se acuerdan? Ese ritual también es muy bueno. Todos los rituales que vamos a estar aquí poniendo en el heraldo de México. Gracias.